Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero Es a ti, es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro Más allá de lo que podemos ver en lo natural, más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae mi corazón Atrae mi corazón Como si fuera la primera vez Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Más y más y más Atrae mi corazón Amado de mi alma Atrae mi corazón Jesús Como me muero de amor por ti Quiero que el mundo sepa Quiero que las naciones vean Que todos vean Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Que te vea Todo ojo te verá Todo ojo te verá Oro lo que dice Ageo 2 Que las naciones temblarán Los sistemas colapsarán Y entonces vendrá el deseado de las naciones Todo ojo te verá Todo ojo te verá Queremos que el mundo te vea Queremos que el mundo sepa Que nuestro amor es real Es real Es real Es real Es real Atrae mi corazón Más y más y más y más Atrae mi corazón Como si fuera la primera vez Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Señor Señor Atrae mi corazón Atrae mi corazón Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús, me muero de amor por ti Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Jesús, yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Tu corazón, corazón Queremos tu corazón Corazón, corazón Tu corazón en mi corazón Corazón, corazón en mi corazón Jesús Sincroniza nuestros corazones Entrelaza nuestros corazones Que no quede ninguna separación No queremos hacer nada que no estés haciendo No queremos obtener nada que no quieras dar No, líbranos de nosotros mismos No, líbranos de nosotros mismos Atraenos a ti Atraenos a ti Atraenos a ti Entrelaza nuestros corazones Sincroniza nuestros corazones Y ven y marca nuestros corazones Amado, 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 amado Amado, amado, amado Amado, amado, amado Amado, amado, amado so 164, 2018 Tu visión en mis ojos Tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Tu visión en mis ojos Tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Y tu fuego en mi interior Y tu fuego en mi interior Y crece cada día más Y tu fuego en mi interior Y tu fuego en mi interior Y crece cada día más Y tu fuego en mi interior Y tu fuego en mi interior Y tu fuego en mi interior Y crece cada día más Y tu fuego en mi interior Y crece cada día más Y tu fuego en mi interior Y nos enamoramos Y nos enamoramos De tu presencia Y tú nos cautivaste Y tú nos cautivaste Nos enamoraste Y nos dejamos enamorar por ti Amado ¡Gracias! 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 Amén. 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 Tú me cautivas, nunca seré igual, enamorado estoy. Amén. Mis ojos fijan en ti, hermoso, hermoso. Enamorado estoy, hermoso, hermoso. Mis ojos fijan en ti, mis ojos fijan en ti, hermoso. Y nada nos distraerá, hermoso. No hay nada que pueda competir con tu mirada, enamorado estoy, hermoso. Enamorado estoy, hermoso. Hermoso, hermoso. Mis ojos fijan en ti, hermoso. Amén. 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 Papá, te amamos tanto, te amamos tanto, que queremos llamar tu atención, este lugar, te amamos tanto. Que queremos escucharte hablar, te amamos tanto, tanto, tanto a ti, Señor, Señor, te amamos tanto. Y que queremos verte sonreír, y que queremos verte sonreír, te amamos tanto, tanto. Tanto, que queremos llamar tu atención, este lugar, te amamos tanto. Tanto, que queremos verte sonreír, queremos verte sonreír. Esa realidad queremos en los hogares, esa realidad queremos en la ciudad, esa realidad queremos en las naciones. Te amamos tanto, tanto, que queremos llamar tu atención, este lugar. Te amamos tanto, tanto, que queremos llamar tu atención, este lugar. Te amamos tanto, tanto, que no pararemos. No pararemos de adorar, queremos verte regresar en mi gloria. No pararemos de adorar, queremos verte regresar en mi gloria. No pararemos de adorar, queremos verte regresar en mi gloria. No pararemos de adorar, queremos verte regresar en mi gloria. 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 En mi gloria. En mi gloria. En mi gloria. Queremos verte regresar en mi gloria. Cerramos la puerta para todo lo de afuera Y quedamos mirando tu rostro y quedamos mirando tu gloria Cerramos la puerta para todo lo de afuera Y quedamos mirando tu rostro solo queremos mirar tu gloria Cerramos la puerta para todo lo de afuera Y quedamos mirando tu rostro y quedamos mirando tu gloria Cerramos la puerta para todo lo de afuera Y quedamos mirando tu rostro e insistimos en ver tu gloria Solo tu presencia nos satisface, Señor